qué onda veis aquí estoy el meteorólogo reportándose del clima bonito fascinante yo les tengo un vídeo especial va a ser un detrás de las escenas del vídeo que ustedes han estado esperando no es el de la broma pegajosa pero es el de 50 cosas sobraniza ahí como ven está escribiendo sus 50 cosas porque estamos a punto de grabar la cámara está bien cargada memoria adentro y listos para grabar esa broma pero no digo no broma pero no sé dónde grabar hacia aquí o afuera pero ni si es que está frío y no sé entonces no quiero grabar esta broma digo este vídeo aquí adentro bueno vamos a hacer cero para aquí como yo lo hice yo me puse aquí en esta esquinita ahorita van a ver un poco de cómo nos alistamos y nos preparamos para hacer vídeos de este tipo bueno aquí tengo la luz la voy a poner como aquí para que haga pues más luz para que se vea bien el vídeo las apuntamos para esa dirección aquí prendemos esta luz un poco más y creo que voy a abrir las cortinas pero no sé por qué tal vez la cámara se va a desenfocar pero vamos a tratar a ver así y también hot spanish pone la pantalla en un vídeo que es color blanco que él ilumina así para que se vea más brilloso vamos a mover esta mesita un poco para acá y este cojín aquí está no está en su lugar porque estaba buscando el micrófono para mi cámara pero todavía no lo encuentro voy a seguir buscándolo ahora que sí está grabando con más figura más el look que estoy buscando así la figura en ceniza que está sentada ahí ahora la cámara la posicionamos como aquí está bien y está lista 50 cosas que ya rayas aquí bueno ya tienen y con corazoncitos también ok está muy entretenida con el vídeo pero no sabe que tenemos que hacer un vídeo para ella misma vámonos sentarte por favor ¿se refieres? ¿quién te cubre esas? ¿yo? bueno no va a ser el medio como quiera como aquí en el medio bueno a ver ¿qué le prendemos aquí? si no tienen Snapchat hagan un Snapchat y agréguenme aquí lo voy a sostener por 10 segundos 9 8 6 7 5 4 4 3 2 Screenshot tu pelo se mira perfecto está muy claro a ver deja ponerlo más para abajito así se mira perfecto esta sí está muy poco claro deja bajarle a ver ahí está perfecto estamos a punto de grabar y como ve ahí tiene sus 50 cosas sobre ella ¿estás lista? sí así es como yo le hice yo yo me puse mi papel abajo con mis 50 cosas y cada vez que me tocaba otra cosa pues la leía del piso porque no pude yo recordarme todo no tengo casi un huevo en mi memoria porque 50 cosas son muchas bueno vamos a empezar y vamos a presionar el botón de grabar bueno mientras Anissa hace su video yo voy a comer aquí tantito me trajo de comer papitas con carne molida es como un juguito chido ahora vamos a ver que está haciendo y en el próximo video de 50 cosas sobre mi entonces voy a empezar voy a empezar con el final aquí yo estoy editando un poco del video detrás de esas escenas mientras Anissa está haciendo los videos de 50 cosas sobre mi digo sobre ella no sé si la entienden así y ya creo que ya va a terminar vamos a ver para la próxima bye ¿te acabaste? ya ¿les dijiste que se suscribieran a mi canal? si y quieren que me dieran like a velocidad ah ok bueno pues si no no es para repetirlo porque si no no nos quieren ya les dije ok bueno este video de 50 cosas sobre ella lo verán mañana en mi canal o lo siguen a tu canal no, no sé si no tiene canal no si tengo pero no no sé estaremos en vivo a las 4 de la tarde y ahorita iremos no sé dónde quieres ir no sé o sea ¿quieres quedar aquí en Abloquilicueva? ¿ah? a lo mejor ¿dónde quieres ir? ¿aquí o afuera? todo frío para ¿no quieres ir a comer? ¿tienes hambre? sí podemos ir a comer es que lo que me trajiste es no me llenaba ¿no te llenaste de la casa todo? le traje variedad de comida y no se llenó me trajo esas papas con alfóndicas con carne molida ¿papas? son es picadillo pero tienen papas tiene papas ajá me trajo una galleta y una galleta grande así así como de ¿te la acabaste también? ¿de qué era? de no sé cómo se dice algo no sé y también me trajo una hamburguesa un sándwich un sándwich ¿de cuernito? de un cuernito pero era para almuerzo entonces se lo se lo trajeron pero ella lo lo guardó para mí disquear sí ya ves que lo pongan primero que ya ahora inga su madre se me cayó la cámara casi al piso y si vieron la caché antes que pegaran el piso bueno que quiera sacarle la memoria aquí listo esta memoria es muy muy valiosa porque tiene aquí información que si pierdo lloraré quería enseñarles el sándwich que me trajo Anissa miren jamón queso pollo pero está frío lo voy a calentar un poco ¿de qué es? ese es el cuernito ¿no? sí pero es desayuno desayuno voy a calentar no me lo tomé en calárselo a él ay si me quieren mucho voy a poner veinticinco segundos ya está programados start amigos significa comienzo digo comienzo por qué me trambulico con mis propias tabala por qué me trambulico con mis propias palabras y clear off significa apagar bueno ese no lo vamos a presionar porque queremos oye parecen palomitas se están entronando listo a ver está caliente ahí está no está calientito como tú me lo dices tú le vas a la mordida primero dale a ver está muy caliente está muy caliente no está caliente está muy caliente vas a ponerlo en el congelador pues a ver parecen frío ¿ya sabes lo que quieres que haga? no eh ahí está ahora sí ya listo más pruébalo ya está frío ya ya lo metí al congelador y este era mi desayuno en la mañana comí a yogurt está muy caliente con tocina huevo y papa a ver dinos cómo sabe yummy delicioso ¿es rico? mordida de de niño chiquito ahora yo le daré una mordida pero no de niño chiquito de hombre de baby boy y aquí tenemos la galleta esa que que les digo que me trajo que me regalaron que le regalaron ¿ves cómo es ella? me trae cosas que le dan como el sándwich se lo dieron me lo dio la galleta se la dieron me la dio porque pienso en ti y te lo doy al vez de comerme lo yo te lo doy a ti prefiero que tú te lo tomes bien y yo no hago eso yo no eso significa yo no le digo a personas o que personas me den cosas y les digo oh mira me dieron estos zapatos te los voy a dar para ti toma ahora Anissa está editando su video no es cierto está haciendo su tarea estoy editando 50 cosas sobre mi no se lo crean está haciendo su tarea porque si no saben Anissa va a la escuela al colegio y cuando termina la escuela porque ya mero la termina ya mero salen en vacaciones iremos a México como lo oyen iremos a México muy pronto no les diré que fechas pero muy 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 pronto aquí va a concluir el video este y se lo voy a dar el teléfono a Anissa para que ella lo concluya de la manera que lo hizo en el otro video que a ustedes les encantó y bueno se lo voy a dar a ver que que nos da hoy toma termínalo mientras yo acá estoy en mi hoverboard si me miran chido con lentes bueno pues ya ya me voy bye adiós ok como ven estoy haciendo mi tarea a lo mejor pueda terminar sus videos más y mientras ven prometido ok como dice beboy espero que les gusten mis videos denle like no se olviden de suscribirse a su canal aquí les voy a poner una foto dice que con su camisa rosita entonces no se olviden y comenten abajo que cosas quieren que haga él o los dos y espero que les guste hasta la próxima bye